Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy te traigo un nuevo vídeo sobre comandos, comandos de Linux pero en este caso es un vídeo un tanto especial porque, bueno, esto lo podías hacer en cualquier sitio quiero decir que lo puedes hacer tanto con interfaz gráfica como sin interfaz gráfica como te dé la gana al final, si lo que estás haciendo es programando, una de las características que tienes que tener es habilidad escribiendo, tienes que ser lo más rápido y ágil posible, es decir, si quieres puedes aprender a teclear bueno, aprender a escribir a máquina y esto es una habilidad que, bueno, pues que uno no nace con esa habilidad innata sino que la desarrolla con el paso del tiempo, con el paso del tiempo y practicando, sobre todo practicando es como ganas. De más, es más, lo que dicen es que habitualmente la gente que mejor escribe a máquina son aquellos que practican tres veces al día y además otra de las estadísticas que he leído es que los que mejor escriben practican más que los que menos escriben. Esto probablemente, esta estadística no la ha hecho ningún sesudo, pero bueno, ahí está. Por otro lado, también decirte que el número de palabras que habitualmente se escriben por minuto es de unas 40 más o menos. Con lo cual, si estás por debajo tienes que practicar y si estás por encima, pues fantástico. Si estás por encima, lo suyo es que practiques más para ganar más confianza y para que, bueno, trabajes mejor. Como te decía al principio del vídeo, bueno, existen decenas, centenares, millones de aplicaciones que te permiten trabajar, aprender a escribir. Te permiten aprender a utilizar los deditos para escribir y para que escribas mejor, de una manera más práctica, utilizando sobre todo los 10 deditos. Bueno, pero la herramienta que te traigo yo hoy, a lo mejor la puedes utilizar para eso, pero también la puedes utilizar para, quiero decir, la puedes utilizar para practicar, para ir viendo cómo evolucionas, pero también la puedes utilizar para testearte, para ver lo rápido que eres, para ver cuándo fallas más, cuándo fallas menos. Y además, te permite hacerlo con diferentes, de diferentes opciones. Bueno, vamos al tema. La aplicación que te traigo yo es una aplicación implementada en Rust que se llama Ttyper y que simplemente es lo que estás viendo aquí. Simplemente te va a sacar un listado de palabras que tienes que escribir y una vez escrita, o sea, una vez vistas esas palabras, pues empiezas a escribirlas una detrás de otra. Y a partir de ahí, como veis aquí en este vídeo, que luego te lo voy a demostrar en vivo y en directo, lo que te va a mostrar es, bueno, pues cuál es la evolución de la escritura con el paso del tiempo. Tiene algunas opciones como opción de depuración, opción de ayuda, te permite listar todos los idiomas que hay posibles, no solamente idiomas como verás a continuación, te permite ver la versión y luego te permite seleccionar el lenguaje, incluso te permite utilizar un archivo. Incluso, bueno, por supuesto, el número de palabras que puedes introducir. Así, por ejemplo, tienes Ttyper, así, lo que va a escribir es 50 de las 200 palabras más comunes en inglés. Si pones menos W100, lo que te dice es de la 100 de las 200 en vez de 50 a 100. Si le pones English 1000, English 1000, te va a poner en verde de las 200 de las 1000. Y luego puedes hacer otras opciones como language file y utilizar un fichero en concreto. Bueno, aparte de poder utilizar inglés y también español, además de otros idiomas, como ves tienes English 100, English 200, English 1000, Spanish, portugués, bueno, pero además tienes de lenguajes de programación como C, C Sharp, Go, HTML, Java, con lo cual, si por ejemplo, lo que estás haciendo es escribir básicamente en Python, que es básicamente lo que venimos tratando en los vídeos, bueno, pues con esta herramienta lo que puedes hacer es practicar exactamente eso, practicar con Python, de manera que adquieras más velocidad a la hora de escribir palabras, porque lo que te va a mostrar son palabras en Python. Luego tiene algunas cosas más, como la posibilidad de configurar el lenguaje por defectos, por ejemplo, en este caso sería Python, el tema que quieres utilizar en el caso de que quieres utilizar algún tema y algunos otros como los colores, etcétera, etcétera. Vale, que aquí lo tienes todo. Así que nada, vamos al temita. Entonces, lo que te he dicho era este, te typer, le vamos a decir solamente cinco palabras para no estar aquí y le voy a decir menos L, Spanish. Manera, educación, puerta, que... ya lo tienes ahí. Ahí tienes la evolución de lo que he escrito. Solamente he puesto cinco palabras que tampoco me he escaldado mucho. Vamos a poner otras cinco más. Aire, blanco, escalera, muchacho, no he acertado ni una, y pintura, ¿vale? Una del 89% y 55%. Bueno, se trata de practicar. Y aquí además te dice las letras peores para que sepas dónde fallas más y dónde aciertas más, para que lo tengas en cuenta. Venga, vamos a hacer ahora lo mismo, pero en verde con español, vamos a hacerlo con Python. PopItem, oct, none, complex, from, case. No acepta ni una. All, assert, rstrip, del, attr, y print. Podemos reintentar. Not, zoom, list, pow, type. Podemos reintentar. In, global, set, attr, ni nada. Make, trance, finally. Otro, else, yield, madre mía. Extend, ort. Vars, super, else, id, swap, case. Append. Bueno, con esto ya ves un poco lo que hay. Te puedes hacer una idea. Evidentemente yo me he puesto unas poquitas, pero te puedes poner aquí una barbaridad. Type, por ejemplo, vamos a poner aquí 20. Reverse, open, in, and, set, default, get, attr, r, split, bytes, from, sprint, table, try, sorted, partition, elif, def, extend, sort, min, space, import. Bueno, pues aquí lo tienes. Un poco lo que hay. Sobre todo esta es la parte. Por ejemplo, con la U no he acertado ni una. Con la L, una sí, una no. Con la B, una sí, una no. Bueno, pues es otra opción. Ya te digo, aquí tiene las dos. O bien practicar un lenguaje de programación como puede ser Python para ir adquiriendo tanto habilidad. Al final se trata de un músculo y ese músculo es cuando simplemente ves if y directamente pipim, escribes if sin calentarte mucho la cabeza. Así que nada, un detallito para instalarlo. Para instalarlo tienes la opción facilísima que es cargo install ttyper. No lo voy a instalar porque, si no. Y a lo mejor también con paru menos s ttyper. Sí, en AUR también lo tienes disponible. Con lo cual puedes hacer cualquiera de las dos cosas. Así que nada, ahí te dejo otra herramienta, ttyper, para que mejores con tus habilidades. ¿Vale? Pues nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!